Aprecio probablemente. Yo recuerdo cuando en los inicios periodísticos de Alberto estaba nuestro querido que en gloria esté Manolo Herrera y él me hablaba, dice, debería de conocer a este niño a este niño entonces, porque era muy joven, ¿verdad Alberto? Yo creo que tendría veintipocos años y ya empezaba a cubrir la Bienal y empezaba a despuntar precisamente por uno de sus rasgos más definitorios, que es su estilo personal de hacer las cosas, de ver las cosas y de contar las cosas. Ha sido, entre otras, mucha pregonero de la Semana Santa de Sevilla, es director adjunto de ABC, ha hecho durante muchos años crónica de flamenco, entre otras cosas y tiene una visión muy particular, muy generosa y muy amplia sobre el flamenco del que me consta que es un gran aficionado. Y eso es precisamente lo que le destaca, él es periodista de profesión y ejerce como tal pero es un aficionado de condición al flamenco y en sus manos nos ponemos para que nos cuente lo que él entiende que, como el título dice, ¿no? Sevilla es flamenca. Así lo dejamos y aquí te lo dejo haciendo, recordando y valga el momento de un viejo amigo que nos honra que tuvimos, que también fue un personaje muy interesante para hablar de él sobre esa aportación de personas aficionadas, generosas y buenas, que no vivían del flamenco pero vivían para el flamenco y que posiblemente con personas como el Manolo que estamos recordando ahora, el flamenco, el flamenco de las peñas, el flamenco de las instituciones o de los sitios, se ha forjado precisamente con esa pluralidad y generosidad, con personas como él. Sin ser artista, sin necesidad de serlo, pero tenía otros valores dentro de esa afición. Muchas gracias, Alberto, cuando quieras. Muchas gracias a ti, Lefonso. Es un placer esta invitación que me hiciste para participar en estos cursos y es un placer aún mayor que lo hayas hecho hablando y que hayas presentado esto hablando de Manuel Herrera porque precisamente yo vengo a plantearos una serie de cuestiones que aprendí, o más bien que de cuestiones de dudas que recibí heredé de Manuel Herrera. Yo me aprecio, me vanaglorio de ser discípulo suyo y de haber aprendido lo poco que sé prácticamente todo de él. Y siempre presumo, cuando hablamos de Manuel Herrera, presumo de su amistad y, sobre todo, presumo de su humildad. La lección más grande en torno al flamenco y a la vida que yo recibí de Manuel Herrera fue que, habiendo sido un hombre tan importante para la historia del flamenco en Sevilla y en cualquier otro lugar para la historia del flamenco desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, él nunca decía nada con absoluta seguridad. Todo lo dejaba un poco abierto por si venía alguien que le pudiera corregir o matizar, que además él recibía siempre con mucha alegría. Yo, siguiendo ese espíritu de Manuel Herrera y esa filosofía, pues vengo un poco hoy aquí con espíritu pequeño. Hace tiempo, además, que no participo en cosas de flamenco porque mis quehaceres diarios en el periódico me lo vienen impidiendo. Y eso me ha hecho cada vez más pequeño, cada vez más dubitativo. Tenía más certezas hace unos años que ahora, que creo que he podido escuchar mucho más, aprender mucho más. Y me he venido dando cuenta en este tiempo que todo aquello que decía Manolo Herrera de que en el flamenco todo es que sí o que no, como dice la bulería de Cádiz, puede ser que sí, puede ser que no, esa es la verdad que te lo digo yo. Me he ido empequeñeciendo en ese sentido y me gustaría plantearos un carrusel de dudas. Y si me tenéis que interrumpir, por favor, hacedlo con absoluta naturalidad. A ver si entre todos conseguimos sacar alguna conclusión nueva o que nos permita abrir nuevas hipótesis, pensar en nuevas cuestiones. El título de la charla me lo sugirió Ildefonso y en principio me parecía muy comprometedor, ¿no? Sevilla es flamenca. Uf, me parecía muy comprometedor por varias cuestiones que voy a poner sobre la mesa. Pero luego me pareció también muy sugerente, ¿no? Y hasta divertido. Porque, claro, la primera cuestión que tenemos que plantearnos ante un título así es ¿qué es exactamente ser flamenco? ¿No? A partir de ahí ya empezamos a resolver todo lo demás. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre tener flamenco, producir flamenco, acoger flamenco y ser flamenco. Creo que ahí es donde está el verdadero meollo de la cuestión. Y en este sentido empiezo con espíritu muy crítico acerca de la situación de Sevilla en el flamenco. Yo voy a empezar por el final, la casa por el tejado. ¿Es actualmente Sevilla flamenca? ¿Lo ha sido alguna vez? Bueno, parecen preguntas un poco fuertes, pero si empezamos a repasar un poco su historia, abuela pluma, me van a permitir que dé el grande salto en el caso del baile. Ya a Cristina Cruz les ha hecho un recorrido magistral. Prefiero casi ni hablar de baile. Tenía alguna cosa que decir de baile, pero no la voy a decir porque voy a quedar en ridículo. Me centraré un poco más en la historia general. Van a venir otros maestros de la ciencia flamenca o del conocimiento flamenco a contarles muchas cuestiones de este tipo. Yo prefiero generalizar un poco. ¿Ha sido flamenca alguna vez Sevilla? ¿En qué consiste ser flamenco? Bueno, si uno repasa un poco la historia del flamenco en general y de Sevilla en particular, no hay nada nunca que sea absoluto. Si nos vamos a las primeras referencias, los archiconocidos documentos del libro de la gitanaria de Triana, del bachiller revoltoso, el posterior cartel de la venta del caparroz en Lebrija, las escenas andaluzas de Esteban Escalderón, en fin, lo que todo el mundo usa cuando empezamos a contar la historia. Esa es otra de las grandes cuestiones que yo pongo sobre la mesa. ¿Ha estado bien estudiado el flamenco históricamente? Creo que en estos momentos sí, pero durante un gran periodo de la historia no. Por eso no tenemos grabaciones de muchos artistas en vivo, no tenemos referencias directas o científicas y se producen muchas peleas entre investigadores acerca de cuál es el origen verdadero sobre diferentes cuestiones. Pero si nos vamos a esos primeros documentos, nos encontramos, por ejemplo, el libro de la gitanería de Triana. Nos habla de la nieta de Baltasar Montes, el que decía el bachiller revoltoso, aquel cronista, que era el gitano más viejo de Triana. ¿Viene alguna referencia en algún momento al lugar de origen, de procedencia de Baltasar Montes o de su nieta o de alguno de aquellos gitanos que estaban en Triana? ¿Se puede decir, como se suele afirmar con mucha rotundidad, que Sevilla y Triana, sobre todo Triana, es la cuna del flamenco? Hay algún historiador, investigador que dice una cosa un poco más, dice que no es la cuna, es la cama, porque es la cuna donde se cría y la cama es donde se hace. Yo, personalmente, y perdonen si soy un poco borde y me pueden decir todo lo que quieran, yo, personalmente, creo que ni es cama, ni es cuna, ni es nada en ese sentido. Sevilla es, como mucho, como mucho, crisol, porque es la capital, porque es una ciudad que tuvo mucha riqueza durante mucho tiempo en todos los sentidos, porque fue la ciudad donde se gestó la aventura de las Américas, la primera vuelta al mundo, fue Puerto de India, claro, en una ciudad portuaria como Sevilla, que insisto, que fue el centro del mundo en la navegación marítima durante varios siglos, nadie es exactamente de ese lugar. Se produce una, digamos, una mezcla de procedencias de lugares, de gente de muchos sitios, que conforman un clima, un medio ambiente, en el que luego se producen, digamos, intercambios de información a nivel cultural también, ¿no? Si nos vamos a la… yo creo, siempre lo digo, que donde mejor está expresado es en la obra de Murillo, que pinta no solo las Inmaculadas y esa pintura religiosa que estaba en los grandes templos de la ciudad, sino las calles de atrás, los pícaros, los hambrientos, los buscabidas. A mí me permite situar muy bien… la pintura de Murillo me permite situarme muy bien en esa Sevilla, en la que nadie sabía de dónde era nadie. Las calles de Sevilla tienen nombres de gremios de todas partes, la calle Génova, la calle Alemanes, en fin. ¿Es Sevilla entonces cuna? Bueno, me cuesta trabajo decir que sí. ¿Va el flamenco río abajo o viene río arriba? Yo no tengo una respuesta para eso. Y me van a permitir que les diga que no me fío de nadie que me la dé. No me fío. Lo que sí puedo tener una mínima convicción es de que Sevilla es un espacio de convivencia, un crisol. El lugar donde todo eso se aglutina y con el tiempo toma una determinada forma. En las propias escenas andaluzas de Esteban Escarderón, la famosa fiesta en Trianas, se nos habla del planeta y del fillo. Sabemos que ninguno era realmente de Sevilla. Silverio no era de la capital. Tampoco hay ahí también muchas discusiones, aunque han aparecido documentos oficiales. Luego te pones a repasar las referencias reales o inventadas, que esa es otra duda que he suelto. Cuando etiquetamos los cantes, los estilos, ¿son realmente esos nombres los autores de ese estilo? ¿Cómo podemos confirmarlo? La tradición oral ha sido científica. Es decir, han tenido un nombre desde hace tres siglos hasta hoy, sin que nadie haya metido bolas de por medio. Yo en esto siempre cuento la historia de Chano Lomato. A quien lo vi en la exposición de Aichi en Japón, explicarle a unos señores, después de cantarle, que lo que había cantado él era la soleada de Sorbete de Triana, que era un cantador muy frío, decía él. Esta es la soleada de Sorbete de Triana, que es un cantador muy frío. Y aquello me hizo a mí, claro, era una broma, ¿no? Pero me hizo reflexionar mucho porque dije, bueno, ¿y cuántas veces no habrá pasado que a lo largo de este tiempo no haya llegado uno y haya dicho, este era Arcante de Nitri, que fue uno que… no, en fin. Digo en Nitri, digo el portugués, ¿no? Y aquí voy a otra de las grandes dudas, ¿no? Una de las grandes referencias del cante de Triana por Soleá es el portugués, que como su propio nombre indica, era portugués o de ascendencia portuguesa. Quiero decir con todo esto que nada es absoluto. Quiero repetir mucho esa idea, ¿no? Nos ponemos a mirar los territorios de Sevilla, ¿no? Para salir un poco de esa parte histórica de, bueno, ¿quiénes eran sevillanos realmente? ¿Sevilla generaba o Sevilla recibía? Bueno, pues nos vamos a los territorios y nos encontramos con una serie de nombres en Triana, desde el Ollero al Alfarero, a… en fin, ya más cercano a nuestros días el Teta, o sea, cantadores relacionados con oficios, ¿no? Luego vamos a Alcalá y nos encontramos a la Roerna, Joaquín Herde la Paula, que la leyenda dice que esquilaba borricos en las cuevas del Castillo, o Manolito de María, que si no es porque Caballero Bonal hace la primera exploración, digamos, etnográfica de audio del flamenco, no existiría, porque no lo habríamos escuchado, como a tantos que no hemos podido escuchar. Todo el mundo habla de la seguirilla, la cabal de Silverio. La cabal de Silverio que hoy conocemos es realmente la cabal que creó Silverio. ¿Creó Silverio esa cabal? Estoy hablando delante de varias personas que me dan hasta miedo, ¿eh? Al señor Soler, a quien saludo desde que es uno de los principales investigadores de Flamenco, para mí uno de los que más respeto y consideración merece y más admiración por mi parte. Estoy sometiendo a mucha atención todo esto. Si hay algún momento en el que él necesita levantarte y decirme cállate ya, me lo dice. En Utrera nos encontramos con la Cerneta, que en realidad era de Jerez, Rosario Lader Colorado, a quien no hemos escuchado, Perrate, la Fernanda y la Bernarda, Gaspar, Enrique Montoya. Aquí ya me paro un momento. Lo dice, ¿se canta de una manera en Utrera? ¿De verdad? Otra duda que he suelto. ¿De verdad se canta de una manera en Utrera? Luego me voy a responder yo a mí mismo diciendo que sí, pero de entrada voy a decir que no. No, ¿acaso Perrate de Utrera se parece en algo cantando a la Fernanda? ¿Tiene algo que ver Bambino con Gaspar de Utrera? ¿Cómo se canta en Utrera? Dejo esa duda ahí suelta. Lo mismo nos vale para Alebrija. Yo estoy haciendo la ruta del tren, ¿no? También se dice, otra de las grandes teorías, es que el flamenco es la vía del tren, ¿no? Desde Sevilla hasta Cádiz, parando en todas las estaciones. Lebrija. Desde Diego Lebrijano, a quien no hemos escuchado, o en Legaña. Antonia Pozo, a quien tampoco hemos escuchado. Conocemos su bulería por herencia oral. Hasta Juan el Lebrijano, para mí uno de los grandes genios de la historia del flamenco. Manuel de Paula, Curro Malena, Pedro Bacán. ¿Se parece Juan el Lebrijano a Manuel de Paula cantando? ¿Se canta en Lebrija de una manera? Sigo dejando la duda en el aire. Nos vamos a Mairena. Ahí es una cuestión mucho más reducida. Es una casa, una familia. ¿Pero canta igual Antonio Mairena que Manuel? ¿Siendo de la misma casa? Hombre, claro que tienen concomitancias. ¿Pero son tan parecidos? Yo creo que no. Bueno, ya no te digo nada si nos vamos a Marchena, otro pueblo flamenco. La Gilica, no la hemos oído, pero tenemos su versión por soleá. ¿Tienen algo que ver esta manera de cantar por soleá con la de Pepe Marchena? ¿El estilo, la idea de Pepe Marchena se puede parecer en algo a los Melchores, a la gran saga de guitarristas? Melchor, por cierto, que le tocaba igual a Antonio Mairena que a Caracol. ¿Tienen algo que ver Antonio Mairena y Caracol estilísticamente, estéticamente? Vámonos a la puebla de Cazalla. Otro de los pueblos más recientes. José Meneses, Miguel Vargas y Diego Clavel cantan de una manera prototípica de la puebla de Cazalla. ¿Se canta en la puebla de Cazalla de una manera determinada después de escuchar a estos cantadores? Y si nos quedamos en la propia capital, yo hago un recorrido así, saltando por distintas épocas históricas. ¿Se parece la niña de los peines a su hermano Tomás? ¿Cantan igual? ¿Son lo mismo? ¿Alguno de ellos dos tiene algo que ver con Manuel Vallejo o con Centeno o con Escacena o con Pepe Pinto? Entre ellos, entre sí, cantan de una determinada manera. Caracol se parece en algo a alguno de los anteriores. Me vengo a los últimos vídeos que hemos visto, que estaba Manuel tocando la guitarra. ¿Lolo y Manuel cantan de Sevilla o de dónde cantan Lolo y Manuel? Tienen que ver con la niña de los peines, con Caracol, con Tomás, con quién tienen que ver. La respuesta, por mi parte, no hay una manera de cantar de un sitio, sino un caldo de cultivo que permite que en esos lugares proliferen los artistas. Hay una cultura, una manera de vivir, una manera de apreciar el flamenco, de darle importancia, de quererlo, que hacen que se tenga ganas de dedicarse a eso, que se viva, que se tiene un ambiente en el que el flamenco está cerca, está de la mano. Y entonces te permite ser flamenco. Pero en Utrera, la Fernanda y Bambino podían coincidir en una fiesta. Y creo que todos coincidimos en que son dos maneras completamente distintas, compatibles perfectamente. Que ahí es donde está la verdad de todo esto, a donde yo quiero llegar de verdad. No se es flamenco porque se produzca flamenco, porque se tenga o porque se acoja, sino porque existe un clima que lo favorece y que permite las personalidades, las individualidades. Por eso el flamenco es un arte y se distingue de cualquier folclore, aunque tenga relación con el folclore. Porque es un género construido por creadores personales, que en determinadas zonas pueden tener coincidencias, pero que no son, no pueden actuar a coro, no son una rondalla. Cada uno tiene una personalidad que le permite desarrollarse y llegar al lugar. Antes decíais, ¿se canta de una manera en Utrera? Y digo, voy a decir que no y después voy a decir que sí. Claro que se canta de una determinada manera en Utrera. Los que tengamos afición para dedicarle horas a esto, que somos todos los que estamos aquí, sabemos que hay un ritmo, un tempo en Utrera que coincide entre Bambino y la Fernanda. Se canta a una velocidad, con una manera de vocalizar. Por ejemplo, en Utrera está prohibido que no se entienda una letra. Hay otras zonas cantadoras donde no pasa nada si no se entiende. Quieren más ritmo, más... En Utrera, como no se te entienda, al garaje. Entonces, en Lebrija, hay una manera de cantar de Lebrija, de bailar, también tiene que ver con el tempo. En el caso de la bulería, donde más claro se ve, Lebrijano, Lebrijano me refiero a Lebrijano, que sí hemos escuchado, no a Diego Lebrijano, sino a Juan Peña Lebrijano. Lebrijano cantaba de una manera por solear, en la que coincide en ciertas cuestiones con Manuel de Paula, con Curro Malena, que es saliéndose del tiempo, jugando a entrar y salir en los sitios. Eso se da en otros lugares, en Jerez también se da, pero de otra manera, saliéndose en otro sitio. Y luego, ¿en qué ritmo se meten por bulería? Si tú estás cantando por bulería de Jerez y te pasas a cantar por bulería de Lebrija, inmediatamente, sin querer, se te va la mano a otro tempo. Tú estás en Jerez... Y estás en ese rollo, vámonos que nos vamos, venga. Y de repente entra en Lebrija y hace... ¡Pum! ¡Pum! El tiempo es el mismo. Si tú haces un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, te va a salir igual. Pero el acento, el lugar donde están jugando a machacar, no es el mismo. Otra característica del cante de Lebrija. Las letras coinciden siempre métricamente con el compás en el que se está cantando. En Lebrija está completamente prohibido acentuar una palabra fuera de donde está el acento rítmico de la música. Esto es muy típico, ahora está muy de moda en el reggaetón ese, en eso que dicen mañanas y cosas de esas porque les viene bien. Les viene bien cuadrada. Mañanas... Eso está completamente prohibido en el flamenco sevillano en general. En el de Lebrija es que te matan. O sea, el Lebrijano metió letras de Gabriel García Márquez por bulería o las Bienaventuranzas de San Mateo sin saltarse ni un acento, ni uno. Y metiendo cada acento esperando a que llegara el acento del compás para meterlo. O, por ejemplo, hay una soleá. No he traído nada porque prefiero que después, si se quedan con alguno, lo escuchen ustedes. Así hacen más ejercicio y no nos quedamos solos aquí. Tiene una soleá que a mí me parece, para estudiarla en los conservatorios, el Lebrijano, que es por allí viene mi bata de Jalapa, Sade Largo, que esa es la que a mí me mata, la soleá de Juaniquín, otro personaje de Lebrija, que en realidad era de Jerez, igual que el Chozas de Jerez era de Lebrija. En fin, estas cosas que pasan en el vaivén. Dice, por allí viene mi bata, de Jalapa Sade Largo. Y él la canta diciendo, por allí viene mi bata. Y hace, bata. Y le cae la bata, pero vamos, del cielo a los pies, redonda, justo en el sitio es pa, 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 bata. Eso es una manera de cantar que es de un territorio. A partir de ahí, ¿qué hace el Lebrijano? Que lo distancia de todos los demás. Primita mía de mi arma, mira que yo a ti te camelo, por medio de las letras, para esperarse para el compás. Nos pasa mucho ahora, en el flamenco de ahora, que hay un montón de artistas que imitan a otro y no lo saben. Porque han copiado de otro imitador. Y en ese sentido sí que creo que hay un trabajo muy interesante por hacer en el flamenco, de atribución exacta, por lo menos del flamenco, que sí podemos comprobar. El que no podemos comprobar, pues hacemos un ejercicio de fe y tiramos para adelante. No lo podremos creer más o no lo podremos creer menos. Pero el que está grabado, ese se puede catalogar. Entonces, hay en ese sentido muchos errores. Sevilla es creadora en ese sentido. En todos los sentidos es creadora, porque es productora de muchas individualidades geniales. Yo he dicho aquí una serie de nombres, como el que... Pero uno solo, uno solo de estos nombres, merecería la consideración de estrella mundial de la música. De la música. Que también me da bastante rabia cuando hablamos de todo esto. Hablar del flamenco como si el flamenco fuera una cosa allí en una esquina de un territorio. El flamenco es música, es cultura. Y como música que es, es comparable con cualquier otra música. Y homologable a cualquier otra música de la categoría que sea. Porque el flamenco tiene como mínimo la misma categoría que cualquier otra música. Por lo tanto, cuando hablamos de genios del flamenco, hablamos de genios de la música. No solo del flamenco. Y así llego a la parte final en la que someto a máxima atención ya el debate. Veo mucho silencio y me encantaría que me dijera, hija, estás loco y cosas de esas. Bueno, luego lo provocaré un poco más. ¿Cuáles son las características, por tanto, del flamenco de Sevilla? ¿Existen unas características del flamenco según Sevilla? No. O sí. Una veo yo solo. Una veo clara. Las demás las someto a discusión. Yo veo una clara. Que es que existe una absoluta diversidad. Se utilizan palabras en el flamenco que son atavismos, tópicos, falsos. Ah, el purismo, la ortodoxia, mentiras. Nunca ha habido purismo en el flamenco. Nunca ha habido ortodoxia en el flamenco. Porque todas las figuras que hoy citamos, todas, son revolucionarias. Todas, todas han hecho algo que es absolutamente personal. Que no existía cuando ellos llegaron. Otra cosa es que la hayan hecho desde el respeto a la tradición. Sin romper ninguna regla, sin tensionar. O tensionando. Y luego el tiempo les ha dado la razón. Tensionando a su tiempo y esperando que el tiempo les diera la razón. Yo no encuentro otra característica del flamenco de Sevilla. Sí diré, sí diré que hay otras zonas flamencas en las que yo por lo menos detecto menos diversidad. Detecto bastante diversidad en Jerez. Mucha diversidad en la zona de Jerez, en los puertos. Pero hay otras zonas, tampoco quiero ofender a nadie, donde me parece que hay mucha más homogeneidad. Donde casi todos los cantadores, bailadores, tienen un canon que perpetúan. En Sevilla, ¿qué es más sevillano? Esa es la pregunta para respondernos a lo de la diversidad. ¿El cante de la niña de los peines? ¿O el de Lole Montoya? ¿El de Caracol? ¿O el de Pepe Pinto? ¿El de Lebrejano o el de Perrate de Utrera? ¿El de António Mairena o el de La Fernanda? Pues todos, en mi opinión, son exactamente igual de sevillanos. Porque a donde quiero llegar al final, y a lo mejor donde mejor se ve, es en la guitarra. De la que se habla poco, de la guitarra de Sevilla, es verdad que es una escuela poco tanteada, o poco, digamos, exaltada en la historia del flamenco, la escuela sevillana de guitarra, porque ha habido otras que han sido más prolijas, no mejores, pero sí más prolijas. Ha habido más números de guitarristas importantes o con mayor proyección internacional. Pero la escuela de guitarra de Sevilla va, en mi opinión, es muy anterior a lo que voy a decir, por muchas razones, pero la escuela bien asentada va del Niño Ricardo a Rafael Riquení. ¿No? ¿Qué se parece el Niño Ricardo y Rafael Riquení? Ahora, cuando el Niño Ricardo toca por solead y Rafael Riquení toca por solead, tocan con una estética común. Toca más rápido el Niño Ricardo, más lento Rafael Riquení. Hay más silencios en el toque de Rafael Riquení que en el del Niño Ricardo, es más barroco, llena más. Digamos que el de Rafael Riquení, estoy poniendo dos extremos, en medio hay muchos más, pero el de Rafael Riquení es más pausado, le tiene menos miedo al vacío, Rafael Riquení que en el Niño Ricardo. Pero hay un esquema melódico que no se salta ninguno de los dos y que acaba rematando toda la farseta por solead prácticamente en los mismos sitios, en las mismas ideas armónicas, en las mismas vueltas rítmicas. ¿Cómo dos autores tan distintos pueden tener cosas en común? Pues a esto es a lo que quiero llegar. ¿Y Sevilla, Flamenca? Lo es. Básicamente porque ha permitido que a lo largo de varios siglos siga habiendo una cantera de la que sacar nuevas cosas. porque ha generado un clima que aún hoy, no siendo ni la octava ni la décima parte de lo que fue, si quieren ahora hago una crítica un poco más rotunda en ese sentido, hay un clima que favorece el acceso al flamenco, la cercanía con el flamenco, el respeto al flamenco. Está aquí Cristóbal Ortega, que ha sido director de la Vinal y ahora es director del Instituto Andaluz del Flamenco. Y yo a él le escucho decir muchas veces algo que queda siempre que lo dice así como Ortega, que me parece fundamental para que entendamos todo esto, ¿no? Él está obsesionado con la creación de público. No podemos permitir que el público del flamenco envejezca, que no se renueve, que no se refresque. Sevilla es flamenca porque ha renovado su afición. No solo los artistas, sino su afición también. Da gusto ir a un teatro en Sevilla donde está habiendo un espectáculo de flamenco. Incluso rupturista, si se quiere, ajeno a lo que entendemos como tradicional. Si es que alguien sabe distinguirme a mí bien también, que es lo tradicional y que es lo rupturista, pues yo también me pierdo muchas veces en eso. Pero da gusto ir a los teatros y ver qué hay. En ese sentido, se beneficia de su condición de gran ciudad, de urbe abierta, donde hay muchos tipos de gente. Y creo que es lo que explica que históricamente haya sido uno de los grandes templos del flamenco. Y siga haciéndolo, ¿no? Ya digo que ha decaído mucho. Voy a terminar con esto porque de verdad que necesito someterme a sus palos. Ha ido decayendo mucho en muchas cosas. En los tablados, decía antes Cristina, que hay 16 tablados activos en Sevilla. Es verdad, en la ciudad, después de Madrid, con más locales, digamos, dedicados al flamenco diario. También hay, me parece que es importantísimo para entender todo esto que digo del clima, casi 2.000 academias, casi 2.000 academias en toda la provincia. Esos estudios de la Consejería de Turismo, el que me ose sabe los números, se llama don Manuel Macías Moreno, que vendrá mañana creo que por aquí. Hay una actividad académica importante en torno al flamenco. Pero ha puesto un vídeo antes, Cristina. Te voy a robar todo, ¿eh, Cristina? Porque es que me viene muy bien. En el que estamos viendo un patio de vecinos del barrio Máquina, que ya no existe ese barrio. Ese barrio ha sido fagocitado por la nueva Triana, digamos, del tardón para allá. Y apenas hay ya corrales. Ahora hay una ruta por los corrales que te llevan a los 4 o 5 que quedan por la zona de Páez del Corro, calle Evangelista, un poco por detrás, ¿no? Pero eso ha desaparecido. Pero nos ha permitido ver un ambiente en el que hay un número de personas determinadas que no son una familia, aunque tengan relaciones personales entre ellos, sino que conviven y que se encierran a cantar y bailar porque les apetece, ¿no? Ahora en Sevilla o vas a un sitio pagando una entrada o nunca vas a vivir un episodio de flamenco fortuito. No te lo vas a encontrar. Eso no existe. Lo digo con dolor, ¿eh? En Jerez, por ejemplo, te lo puedes encontrar. En Utrera te lo encuentras seguro. En Lebría, si sabes moverte, das con el sitio donde puede que haya uno que le dé por cantar. En Sevilla, eso no existe. De hecho, la mayoría de los bares tienen un cartel que pone prohibido el cante, ¿no? Se ha perdido el clima del flamenco a la mano, del flamenco de debajo de la calle, salvo en el polígono sur, donde todavía se hacen reuniones alrededor de una candela y se hace flamenco. Pero, claro, es una zona que no es fácilmente accesible por cualquier persona que llegue a Sevilla buscando flamenco. Para ellos sí, para el que viene de fuera no. Yo he visto en Jerez, por ejemplo, lo he vivido en primera persona hace tres, cuatro años, antes de la pandemia justo, porque ya con la pandemia ya uno no ha vivido nada. Pero he visto en un buzón de correo un papelón de chicharrones en lo alto del buzón de correo y Diego Carrasco con Diego del Morao y Mercé, que andaba en Chipiona y había ido para allá, cantando y velando alrededor del buzón. Sí, fue una escena de 20 minutos, media hora, se vieron allí, pero claro, un niño que pasa por allí y ve eso, obviamente tiene amor por el flamenco, porque lo tiene naturalizado. Un niño al que tiene que llevar a su padre de la mano, o su madre de la mano, para que aprenda, o para que le enseñen, o para que vea, lo tiene más complicado. Y todo eso, además, con la falsa teoría histórica también de que el flamenco es muy difícil. Yo cada vez que me dicen eso me pongo malo. No, es que el flamenco es muy difícil, es que eso cuesta mucho trabajo entenderlo, no sé cuánto. Y un ole lo sabe decir todo el mundo. No me diga cómo se llama la soleana, hace falta. Yo no quiero que me digan nombres, pero si está bien cantado, te entrarán ganas de decirle, ¿no? Tan difícil no es. Basta con dejarse llevar, pero ¿dónde nos dejamos llevar? Esa es mi crítica. Yo no quería hacer aquí una conferencia científica, digamos, técnica, organizada, sino un debate, abrir un debate, un espacio para la reflexión, para la duda, para concluir que, siguiendo el buen ejemplo de Manolo Herrera, que todo esto que yo he dicho puede ser que sí o puede ser que no. Y que lo mejor que pueden hacer para aprender flamenco todo el mundo y para saber cada día más de flamenco es no echarme cuenta a mí ni a nadie que venga diciendo que sabe la verdad. Mejor escuchar al que duda, como Manolo Herrera, que tenía una frase con la que termino, que me parecía fantástica, que era cuando se entablaba un debate, una disputa, hemos vivido muchas, de acuerdo, alrededor de una bienal, unas peleas allí, que si Enrique molente para acá, que si el otro para allá, que si el lebrejano de venía, que si no sé qué, no sé cuánto, que si para arriba, para abajo. Y entonces cuando llegaba el turno a Manolo Herrera, él siempre decía, yo lo veo todo bien y todo mal. Pues ya está, yo lo veo todo bien y todo mal. Y con eso me quedo. Si tienen ahora alguna pellejazo que pegarme, yo encantado. O alguna duda que reflejar, yo encantado. El año que viene no voy a venir yo, ¿Va a venir Cristina Cruz a terminar lo suyo? Pero yo no. Por lo que no vayan a salir mi boca aquí. Muchas gracias. 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 Creadores, como ha dicho un de Rijano, con Marchena, con Caracol, Mairena, etcétera, etcétera, todos los que ha ido mentando acertadamente. Cada uno son individualidades que parten de un territorio, pero los que los ascienden afortunadamente, sino va a ser solamente lo que hacía su abuela. Entonces eso no es arte, eso es, pues has conservado un patrimonio bonito, pero que no has crecido. Yo siempre digo, hablando de esto, por poner un ejemplo muy claro, que la Fernanda la ha dado mucho más a Utrera que Utrera a la Fernanda, y Utrera la ha dado a la Fernanda, pero al final, claro que el artista tiene unos códigos que ha recibido en su zona natural, porque todos somos, seremos toda la vida los que fuimos de niño. Si tú de niño has escuchado cantar de una determinada manera, por mucho que tú te enfrentes a esa manera, la tienes asumida, la tienes dentro, ni siquiera eres consciente. Y claro que hay cosas que te van a, en el subconsciente o de manera subliminal, te van a llevar a eso. Es inevitable. Ahora, se es grande en el flamenco y se pasa a la historia porque no se parece uno a nadie. Y nada más. Y todo lo demás es, existe además una engañifa, ¿no? Voy a meter otro tema que en mi opinión es durísimo, que es, tienes que cantar la seguirilla de Marrurro, la de no sé quién y la de, joder, ¿y por qué no puedo cantar la mía? Yo puedo también cantar, si conozco el canon, sé cómo es, conozco los tiempos de la seguirilla, en qué armonía se mueve y qué tipo de melodía. Y una cosa muy importante también, ¿eh? Que nunca se dice en el flamenco cuando se conjugan todos los elementos necesarios para hacer un cante. La filosofía de ese cante, la filosofía literaria. No se puede cantar por seguirilla diciendo que bien me lo estoy pasando, no hemos tomado tres copitas. No. Por seguirilla hay que padecer. Y por alegría hay que alegrarse. Entonces, esa filosofía, si tú respetas todo eso, ¿por qué no puedes tú? Yo estoy en contra absolutamente de esa manera el flamenco. Hay unas colisiones en ese sentido impresentables. O sea, un cantaor que canta una cosa suya no vale nada. Sin embargo, un guitarrista que toca una farseta de otro no vale nada. Oiga, vamos a ponernos de acuerdo. El guitarrista tiene que ser creador y el cantaor no. En el baile es donde mejor está resuelto, creo yo. Porque nadie se plantea si el paso tal es que lo hacía Antonio. Oye, está bailando. Cada uno baila lo que no le va poniendo nombre a todo. Ese es la media vuelta de Manuela Vargas. ¿No? No. En el cante, sin embargo, no, eso es de Enrique Morente. Eso es que lo cantaba Mengano. Eso lo cantaba Futano. Sin embargo, en la guitarra, como te distinguan una farseta, te mandan al garaje. Tienes tú que ser un inventor de farseta. Oiga, pero usted no se da cuenta que este hombre puede ser un monstruo tocando la guitarra porque tiene las cualidades técnicas y el oído y ser un malísimo compositor. Y no pasa nada. Pues eso en el flamenco no está resuelto. Yo que me enrollo. No, hombre, es muy interesante todo lo que se ha dado. Paco, Paco Escobar. Bueno, gracias, Alberto. Gracias, como siempre, por adentrarnos en este espacio de la incertidumbre porque siempre hay que revisitar, ¿verdad?, y poner en tela de juicio incluso cuando a veces vamos por certezas determinados acertos que no lo son. Efectivamente habría que detintar, como mínimo, las tres modalidades porque hay incluso la exposición, uno de los cantamientos que tú proponías, ya no estaban invitando a delimitar qué pasa en el caso del cante, el baile, la guitarra, solamente por circunscribirse en el caso de la guitarra. Puede que sí, puede que no, sí. Ese arco que tú has trazado, efectivamente, del cano, un ricardista, es niño Ricardo, porque no sabemos esa propia historia de dónde bebe, si está por ahí el maestro Pérez, si está por ahí el caso de Javier Molina, como dice, se ha dicho en el estado de la cuestión, ese triángulo, por un lado Javier Molina, Manuel de Huelva, que bebe a su vez del estilo, ¿no?, del aire gaditano, Ramón Montoya, con el cano clásico, también, eso quizás sería la otra historia. Lo que sabemos es que esa reflexión también, a modo de crisol, llega a la estética de Niños Ricardo, y Niños Ricardo va asentando un cano, un cano que, en cierta medida, ha viajado en el tiempo y por eso culmina el militarista del trucea eléctrico de Rafael Enrique, ¿verdad? Y podemos hablar de incluso de una escuela sevillera del toque, a partir de Niños Ricardo. Y ahí va... ¿Y la experiencia es ricardista? Claro. ¿Y su hermano, Ramón de Argeciras, es el tío más ricardista? Claro. ¿Su padre era ricardista? Sí. Pues claro, eso está al final. ¿Toca Paco de Lucía por Niños Ricardo? No, finalmente no. Tiene una manera de tocar que es propia, pero en su manera de tocar, su jazz en Niños Ricardo, sí o sí, ¿no? Sí, efectivamente. Pero antes de llegar ahí, solamente, voy a abreviar, la cuestión es cómo Niños Ricardo se puede medir, es decir, en una serie de directrices que tienen que ver, por ejemplo, con la cantabilidad, en armónico-melódica, en el fraseo armónico-melódico, lo digo por asentar directrices, sí, sí, ese es lo más interesante. Se pueden identificar y medir, y esto es lo que explica incluso cómo Niños Ricardo, después de tocarle a los Pabón, a Manuel Vallejo, va integrando el cante, va traduciendo ese fraseo armónico-melódico, y eso es lo que implica incluso cuando Niños Ricardo lo va haciendo una serie de falsetas, va musitando la melodía, ¿no? Va creando ese canto armónico-melódico, y justamente eso es lo que llega, por ejemplo, a Rafael Riquelme, más allá de hacerle un homenaje al disco maestro, de interpretar, es decir, esa reflexión, sino cómo Rafael Riquelme, una de las líneas que también ha legado para el canon de la escuela, que tiene que ver con esa cantabilidad, con ese gusto por la melodía, es verdad lo que tú dices, Rafael tiende a ese vacío que le gusta escuchar, como contrapunto a esa necesidad que tiene Niños Ricardo de llevar todo el tiempo y de ganar mucho tiempo. Llenar todo el espacio. Especialmente, yo creo que efectivamente existe, se puede decir... Y hay un cano, pero en la escuela se vea. Hay un cano, y hay una figura media doble, como tú has hablado ahora. Ese es un buen tema para que no lo cuente, de eso sabe más que nadie. Y la verdad que la escuela sevillana del toque no está bien contada. Vamos a ver que podemos quejar mañana, como ha hecho hoy Cristina, prometer una segunda parte. A ver, te metimos el curso en serio. Claro, pero luego está en la figura media doble. Yo traigo desde los tablados, pues para encontrarlo aquí. Y esa figura media doble, por ejemplo, para emprender todo que es de Keni, está Paco de Lucía, porque efectivamente... Es cantable. Sobre todo a partir del séptimo traste, como tú bien sabes, porque Alberto, al final de la guitarra, ahí va creando unos espacios sonoros. De todas maneras, Sevilla está como paisaje sonoro muy presente. Fíjate los títulos de Niños Ricanos, con el canto a Sevilla, y también lo va a hacer Riqueni, ¿no? Suite Sevilla, con guiños y citas interpestuales a Niños Ricanos. Sí, todas casas de pensada, de... Exactamente. Parte de Santa Ruisa, parte de Mara Ruisa. Así que por lo menos esto, ¿eh? Puede que sí, ¿no? Puede que sí. Espero que fuera alguien... Pero... No, no, pero si el tiempo, si no... Porque no está un poco preguntando, sino un poco de audito. No, 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 no. Es que yo creo que sí hay clave de la identidad que tiene que ver con los territorios. Y esto tiene una relación directa con los modelos de transmisión y con la etapa histórica en la que, eso es llamado la sociabilidad, se realiza de una manera distinta como se realiza hoy. Tú ves ahí en el patio de Triana un espacio de sociabilidad natural. Pero yo eso lo veo, por ejemplo, en la compañía de varios. Que muchas veces son gente joven que se juntan 5, 6, 7, terminan eso y hacen una felicidad. ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado el concepto completamente distinto del ocio y del negocio? Entonces, ese tipo de fiesta tradicional, que todavía hay en el EFE, tradicional, bueno, la tradición es una cosa que hoy es y mañana es otra para el futuro y así sucesivamente. Tienen una clave intergeneracional. Como decía la Fátima de la Universidad, es que hay lo clásico y el recuento clásico es lo que no se parece mejor. Es así. Pero claro, a ver, el periodo de Armin, las de hoy funcionan como comunidad de la etapa y otras naturalistas, no son familiares ni de finales, son profesionales. No tienen intergeneracionalidad en su composición. Son etarias, son del mismo nivel etario. No tienen, no funcionan con el modelo de la co-presidencia, sino con el modelo del ensayo. Pero en realidad, desde un punto de vista sociológico, yo no lo siento desde ese estilo, son muy similares en el sentido de la producción, del disfrute, de la identificación, de los procesos de comunicación. Pero no hay presencia de la sociedad. Claro, lo que pasa es que no tiene mucho trabajo de la sociedad. Es que para ellos, la sociedad está en la protección. Pero a eso es lo que está diciendo Marta. Tú has dicho la palabra mágica, la profesión. No, pero se podía hacer una fiesta en la que un no profesional podía participar. Y en esas, en las compañías de baile, todos son profesionales. Claro, pero son profesionales. Entonces, claro... No hay una idea de leer la idea de comunidad como hay que leer de otra manera la idea de autenticidad. Porque para los simonías, lo suyo, salir de los mismos dos escenarios, es pureza. Es purismo. Y claro, la autenticidad que hay que medir en cada momento es hipólico, ¿no? Igual que, por ejemplo, tú te prefieres a lo que pasa en el polígono sur. En el polígono sur, hay una autenticidad sociológica que no se corresponde con la autenticidad formada o monfológica en el camino que allí se produce. Porque hay lo que hay, muchas rubinas, mucho esto, mucho lo otro, y allí hay siete que cantan por solear condiciones, o por cerimilla, o por la... Ahora, tiene mucho compadre, que se va a ir por aquella manera también, ¿verdad? o un octavo, o un... Pero sigue sociológicamente, hay una pureza, el modelo de representación, del performativo. Pero Pedro Peña decía, bueno, porque, un poco habrá de volver, decía, claro, el problema es que las familias, ya hablaba de familias cantadoras, ¿no? Las familias cantadoras se han cambiado, que por una sencilla razón, porque mi hijo, David, vive en un adosado, en la Irene de la Jarafe, mi hija vive, no sé dónde, en un piso, hasta dos. Los hijos de ese van al colegio, de los niños son del profesor de la universidad, porque cuando era chico, todas las familias de ahorita, íbamos con una casa, otra, y hoy hayamos cantado a los demás. Es decir, claro, afortunadamente, para la vida común de todos, la sociedad ha mejorado, en cuanto a, el bienestar. Pero, eso ha impedido también, nuestro desarrollo más, sí, pero yo voy a hablar más allá. Más allá de los modelos de sociabilidad actuales, yo, a lo mejor no me he explicado bien. Yo lo que, lo que sí, a ver, cuando hablaba de Jerez, voy a intentar poner una comparación con Sevilla, a ver si me explico mejor. En Sevilla, es un rasgo identitario, saber bailar por Sevillana, para ir a la feria, ¿no? Y entonces, pues la gente baila Sevillana, ¿no? Y eso tiene que ver con, bueno, hay verdad que hay mucha gente nueva que no sabe, pero históricamente, pero que te saquen de guía, o me lo llevo a otro terreno, fuera de lo que tiene que ver con la música, o con el flamenco. En Sevilla, sea cual sea tu condición, de lo que tú creas, lo que no creas, donde vaya, donde venga, todo el mundo va a ver un paso. Cuando sale un paso, casi todo el mundo, aunque no le guste, no va a ver todos los pasos, pero, y pasa por allí, yo me acerco, y sabe todo el mundo lo que es, y entonces, hay una especie de rasgo identitario, o sea, y ese rasgo identitario del flamenco en Sevilla ya no existe, es lo que yo quiero decir, en Jerez sí existe, en Jerez es, todo el mundo se ufana de que en un momento dado se da una patadita. Sí, vamos a ver, ya no existe, ¿cuándo ha existido en Sevilla y en la familia locales? Jamás, ha existido en las comunidades, en los barrios, en determinados barrios, en la familia de la familia, y yo me acuerdo, en la familia de la familia, en la familia, y eso, pero Sevilla no está en un terminal, el flamenco como está. No, no hay una, pero yo, con mi herencia, no veo aunque el rey, más grande, y la una, vamos a salir, porque acá hay un mundo diferente, en el estado, y acá hay un mundo de Sevilla, con suna el chiquete, ahí, yo, tengo una vida íntima, de la calle donde solí, y bueno, no, ojalá estar en mi barra, porque tú, aquí vivía, obviamente, pero en Sevilla no reconoce, pero no, a los años que se te han hecho, solo, No, no, yo te estoy hablando de la naturalidad, antiguamente en Sevilla estaban dos, estaban una harta de a gusto y saltaba un truco y cantaba tres fandangos. Y ahora no se queda. Es evidente que hay una lenta de historialización de los flamencos clarísima, el universal, es decir, cada uno puede dedicar la información donde se quiera para mismo y el concepto geográfico cada vez tiene más oportunidad para ayudarnos a entender cómo funciona la creación y cómo funciona la creación. Pues yo dejo otra duda más en el aire, ya que has dicho tú eso. ¿El exceso de información es bueno o es malo? Ah, es para él. Yo le he dicho la información y tengo una respuesta. Gracias. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bueno, señores. ¡Aplausos!